Vámonos con más, y estábamos comentando que este mes de febrero, y bueno mañana, mes del amor y la amistad, donde podrás disfrutar este 14 de febrero, pero también febrero hay que decir que son inscripciones, y para todos los estudiantes que nos tienen y los papás que nos están viendo, buscar la mejor oferta educativa, y para eso nos acompaña Cetis, para hablarnos de esta excelente opción que tenemos en la localidad, muy buenos días y gracias por estar con nosotros, platícanos un poquito que nos ofrece Cetis, que estamos en febrero, ¿no? Claro, bueno, hoy vengo precisamente a invitar a tu audiencia, a los televidentes, a nuestra Expo Cetis, Expo Cetis 2024, Expo Cetis es el evento vocacional más importante de nuestra región, es cuando Cetis Universidad abre sus puertas a toda la comunidad, esperamos más de 2 mil estudiantes en el campus este jueves, 15 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, en donde el objetivo es que los jóvenes conozcan nuestra oferta educativa, conozcan nuestra preparatoria, de su bachillerato internacional, de sus clubes, programas, equipos, y toda la actividad que ocurre en nuestra preparatoria, lo vivan de primera mano, tengan la oportunidad de platicar con estudiantes, con maestros, con coordinadores, directores, liberar y tener todas sus dudas liberadas ahí, preguntar, involucrarse, y lo mismo para los estudiantes que quieren o que están a punto de entrar a la universidad, todas las carreras están en showcase ahí para que la gente, los muchachos la conozcan, tienen la oportunidad de platicar con estudiantes, con los miembros de los equipos representativos, con los miembros de las sociedades de alumnos, con los coordinadores de carrera, los directores, es un evento en el cual ellos van a conocer, aprender y vivir la universidad, la preparatoria, para ayudarles a tomar una decisión súper importante en un momento, en donde son muy jóvenes, son muy jóvenes, y a veces tienen muchas dudas, a mí platicaba la semana pasada en un evento, mi hija, la más chica, el año pasado en Exposetis, todavía no sabía que quería estudiar, y ya entraba en agosto a clases, y entonces la mañana, pues está en la prepa Setis, en la mañana fue con sus amigos, pero regresó por la tarde, y ya traía un papelito con las tres carreras que le interesaban, las preguntas que quería hacer, y se fue directamente y preguntó y platicó, y salió de Exposetis ya con una decisión, ya dijo, ah, quiero estudiar esto. Y eso es bien importante, por ejemplo, cuando es la preparatoria, quizás los papás nos involucramos un poquito más en qué escuela, también está abierto a los padres de familia, por ejemplo, cuando vas a la prepa, llevar a tus hijos, entrar a este campo, ha crecido muchísimo Setis, el buscar esta cercanía también como padres, que nos preocupa porque todavía están saliendo nuestros pequeñitos, se puede decir, todos son nuestros niños, aunque sean adolescentes de secundaria y van a preparatoria. Claro, digo, los papás están involucrados en todo el proceso, especialmente en la preparatoria, pues es en buena medida los padres quienes impulsan la decisión. Hacia la universidad, los padres son aquellos que dan consejo o ayudan, pero al final la decisión es del joven. Y claro que el campus está abierto para toda la comunidad, los padres de familias incluidos, incluso por la tarde tenemos conferencias para ellos, tenemos una conferencia para los jóvenes de Ama lo que haces y una conferencia de cómo comunicarme con mi adolescente, dirigida por la directora de nuestra escuela de psicología, para los padres de familia, porque al final del día es un ejercicio de comunicación el ayudar a nuestro hijo a tomar las mejores decisiones para su futuro. Y sabes que me encanta esa plataforma que hace Setis porque hable su campo, que es muy grande, abre la oferta educativa que vemos que cada vez es muy grande, conocen a los maestros, los papás conocemos los planes, la seguridad también bien importante, hay que decirlo, el sentirnos tranquilos, seguros en una preparatoria para nuestros hijos. Claro, la seguridad es clave en este momento, por ejemplo, en la invitación que estoy haciendo el día de hoy, les pido a las personas que visiten nuestra página www.setis.mx-exposetis o en nuestras redes sociales y se registran el evento. El evento es abierto al público, pero es importante que se registren precisamente porque se genera un código de acceso, sabemos que van a llegar, digo, nuestro campus en estos días, pues es cuando son eventos masivos, pues la seguridad es distinta, pero quienes visitan nuestro campus día a día saben que tenemos un acceso controlado a través del código QR, nuestra aplicación del campus y la verdad es que tus hijos, sus hijos son nuestra responsabilidad también. Entonces, cuando ellos llegan al campus, tenemos que asegurarnos de que esté lo más seguro posible para ellos. Bueno, la invitación está abierta, ahorita estamos en el mes de febrero, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes? ¿A dónde pueden acudir? Porque con CETIS hay que decirlo, es muy amplio, tiene ahora sí varios accesos también, hay que decirlo, ¿no? Sí, como te digo, en CETIS estamos con todos los medios de comunicación abiertos, pueden visitar nuestra página de internet www.setis.mx, búsquenos en redes sociales, CETIS Universidad Campus Mexicali, nos pueden llamar 567-3700, creo que por ahí deben estar los contactos. El correo electrónico, infocetis.mx, ahora sí que entras a Google y pones CETIS Universidad y ahí te sale toda la información. Creo que lo importante es que si están interesados o les ha pasado por la mente que sus hijos pudieran estudiar en CETIS, acérquense con nosotros. Y Expocetis es el momento adecuado. Muchas veces, ay, perdón, el tema es, la gente a veces piensa de CETIS y lo siente lejano. Es importante que nos quitemos ese paradigma y nos acerquemos. Vengan a Expocetis, conozcan nuestra oferta, conozcan de nuestras opciones de apoyos financieros que tenemos en el programa de apoyos financieros más grande del noroeste de México. Y es lo que te iba a comentar, que eso también a veces nos rehusamos a entrar CETIS, pero hay muchos apoyos financieros, hay que decirles, diferentes cosas que se pueden utilizar los jóvenes para estudiar en CETIS. Así es, tenemos el programa de apoyos financieros más importante del noroeste de México. Entonces, para nosotros, si un joven tiene talento, las ganas y trabaja por ello, tiene las oportunidades de acceder a CETIS y su universidad. Y a veces somos los mismos papás o los jóvenes que ponemos ciertas barreras para que se acerquen. Y yo creo que lo más importante es acercarse, preguntar, investigar, intentar. Y de ahí van a ver que es muy factible que tengan apoyo. Tenemos apoyos, tanto en nuestro plan de apoyos financieros, tenemos apoyos de empresas donantes, tenemos apoyos de diferentes becas disponibles para los jóvenes. Hay muchas oportunidades de que el alumno pueda acceder a CETIS con un apoyo financiero. Ocho de cada diez de nuestros estudiantes tienen algún tipo de apoyo financiero. Sí, lo sé. Así que ya sabes, el momento que se acerque a CETIS, entre directamente a sus redes sociales y ve esta excelente opción que tenemos en la ciudad de sus campos. Y sobre todo, que los preparan excelentemente para el ámbito laboral. Sí, claro que sí. Los esperamos. Gracias. Bonita mañana. Continuamos con más.